Ahí está ella, exotiquísima, con unas medidas muy sensuales esta niña, una medida muy infartante, un color de piel canela, con gris, color cobre, ahí está, canela, tosa para la página Somos Iquitos.com, la página que actualmente está que pesa en la internet. Buena Pamela. Gracias Pamela. Pamela, esta es chiquesima. Eso, Pamela. Pamela, no sé. Sí, se va a sacar, no te preocupes. ¿Quién pregunta tanto? Pamela, unas fotos para la página web Somos Iquitos. Te voy a comentar después que lo visitas. Te vas a ver, no hay que ir. ¿Se estará presentando en Chiquita? Sí. ¿Ese qué me parece? Ahí va a ver, ahí va a ver, cuenta cinco segunditos, nada más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Eso, mira. Ahora, arriba de la izquierda. Pamela, esta es chiquesima. Eso, vamos Pamela. Mira. Luce. Sáquate el pael. Sí, se va a sacar, no te preocupes. ¿Quién pregunta tanto, ¿quién pregunta tanto? Pamela, unas fotos para la página web Somos Iquitos. Te voy a comentar después que lo visitas, donde te vas a ver, no hay que ir. Se será presentando en Chiquita 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 Chiquita. Sí. Así que me lo ponen así. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Cuenta cinco segunditos, nada más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Eso. Listo.